Tres mejores páginas para crear una revista Las revistas son una excelente manera de compartir información, ideas y contenido de calidad con una audiencia específica. Actualmente la creación de revistas en línea se ha vuelto cada vez más popular gracias a las numerosas plataformas disponibles. Conoce aquí las tres mejores páginas para crear una revista en línea. Número 1. Yomak Yomak es una plataforma líder en la creación de revistas digitales interactivas y atractivas con una interfaz intuitiva. Yomak permite a los usuarios diseñar y publicar revistas en línea de alta calidad sin tener experiencia previa. Una de las características destacadas de Yomak es su capacidad para agregar elementos interactivos a las revistas como videos, galerías de imágenes, enlaces web y botones de llamado a la acción. Estos ayudan a mejorar la experiencia del lector. Yomak ofrece opciones avanzadas de distribución para que los usuarios puedan compartir sus revistas en redes sociales en sitios web o enviarlas por correo electrónico. La plataforma también permite arrastrar el rendimiento de las revistas proporcionando datos detallados sobre el número de lectores y las interacciones con los elementos interactivos. Número 2. ISU ISU es otra plataforma popular para la creación y publicación de revistas digitales en línea. Con una amplia comunidad de creadores y lectores, ISU ofrece una plataforma colaborativa que permite a los usuarios descubrir, compartir y seguir revistas de diferentes géneros y temas. La plataforma cuenta con una amplia biblioteca de revistas en línea de alta calidad que abarcan desde moda y arte hasta tecnología y negocios, lo que le da la oportunidad de inspirarse en el trabajo de otros creadores. La plataforma también ofrece herramientas de edición intuitivas que permiten a los usuarios personalizar el diseño, la tipografía y el formato de sus revistas de manera sencilla y rápida. Número 3. FLIPSNAC FLIPSNAC es una plataforma especializada en la creación de revistas digitales elegantes y profesionales. Con una amplia gama de plantillas personalizables y herramientas de diseño avanzadas, FLIPSNAC permite a los usuarios crear revistas en línea con un aspecto visualmente atractivo. La plataforma ofrece opciones de personalización que permiten a los usuarios cambiar el diseño, la paleta de colores, las fuentes tipográficas y otros elementos visuales. La plataforma también permite a los usuarios rastrear el rendimiento de sus revistas, proporcionando datos sobre el número de vistas y otros indicadores clave. En conclusión, Geomank, ISU y FLIPSNAC son tres excelentes opciones para crear una revista en línea con un diseño atractivo e interactivo. Y hasta aquí el final de este video. Si te ha llamado la atención y te ha gustado, por favor no olvides dejar un buen like y suscribirte para recibir más contenido. Nos vemos en una próxima ocasión. ¡Gracias! ¡Gracias!